Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su pente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando hay incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Se agrada el disco baila de una diva virtual Chequea como se vendía Chequea como se vendía Chequea como se vendía Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brúe en esta noche anda perdía Su sistema seductivo calentándose Viste que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robotica en la pista está luciéndose Se agrada el disco baila de una diva virtual Chequea como se vendía Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Sé que como se menea Ella es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando va y encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Sanada el disco baila Una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Si entre a todas las manos arriba Vamos a bailar y brincar Que en el ojo Y en el ojo Y en el ojo Que aunque se laiga la vía Comenzó el carácter Y en el ojo Y en el ojo Y en el ojo Y en el ojo Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol 10, 10 por 7, 10 Hasta que salga el sol La calle está llena, mueve tu cuerpo morena La música que hace que baile, ritmo camela que quema Sube con un men sin pena, quien te corra por la fe La música que hace que baile, ritmo camela que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego, fuego, fuego sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, fuego, fuego, fuego hasta que sube Y aunque se larga la mía, comenzó el calabón Y aquí toda es diversión Hasta que salga el sol, hoy me lo fuimos derrumbando Hasta que salga el sol Vaya rompiendo cadera Hasta que salga el sol Las cervezas arriba Hasta que salga el sol Ya vienes por 7 días Hasta que salga el sol La temperatura sube, moviendo las manos sube La temperatura sube, moviendo las manos sube Oh, 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 oh Hasta que salga el sol, ya nos fuimos derrumbar Hasta que salga el sol, caírao metiendo cadena Hasta que salga el sol, la noche a desasar Hasta que salga el sol, la noche a despedir Hasta que salga el sol, llorando por un hombre que no da de un centavo Pobre diablo, llorando por un pobre diablo Se dice que se te ha visto por la cariña pagando Llorando por un hombre que no vale de un centavo Pobre diablo, llorando por un pobre diablo Que no te valorizo, no te da, y que nunca lo hará Eso no te dice llorar, pero no lo amas Que no te valorizo, cuando tu beso te hechizo Eso no te utilizo, y hasta te embarazo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la cariña pagando Llorando por un hombre que no vale de un centavo Pobre diablo, llorando por un pobre diablo Pobre diablo, llorando por un cabecón Llorando por un hombre que no vale de unendí y apagando, llorando por un hombre mensual y un pecado, pobre tierra, llorando por un pobre tierra, llorando por un pobre tierra de Dios. Música Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará, eso no te hizo llorar, pero tú lo amas. Que no te valorizo, cuando te paso te hechizo, que solo te utilizo, y hasta que palazo, a ti me voy a correr y amar. Música 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 Me descifro, pero enteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado de aberticar Y lo que lo siento es contigo Le temo a que tu cupido me brindan un sueño Y fallé de nuevo Cada que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar me muero Oh, 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 oh Me gusta hacer y tengo miedo De fallar en el amor Oh, 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 oh Me gusta hacer y tengo miedo De fallar en el amor Mi cupido no le creo, pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro, pero casi estoy seguro que pinzas a tú Lo puedo cambiar Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza que bajar Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza Y yo que prometí que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Y yo que caminaba solo Y yo que caminaba solo un mundo Sin rumbo Y aquí ahora estás Y aquí ahora estás ¿Por qué? ¿Por qué no volvería a sucederme de nuevo? 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 A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Con la forma en la que es sexy me baila, y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sale de mi cabeza guiar A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sale de mi cabeza guiar A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sale de mi cabeza guiar A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sale de mi cabeza guiar A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sale de mi cabeza guiar A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sale de mi cabeza guiar A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sale de mi cabeza guiar A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sale de mi cabeza guiar A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sale de mi cabeza guiar A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sale de mi cabeza guiar A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sale de mi cabeza guiar A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sale de mi cabeza guiar A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sale de mi cabeza guiar A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Vete por favor, vuelve y el dolor me mata, que quiero tenerte, no tan siquiera vete por favor Vuelve y explícame, por qué te fuiste, tan duro me diste, por favor vuelve y a votar siquiera escribe Vuelve y explícame, si tanto te amé, por qué me olvidas y me dejas, vuelve Vuelve y vuelve, vuelve, que la vida sin ti no es lo mismo, siento que caigo en un abismo Abismo de cual quiero salir, por favor ayúdame tú, que sin ti la vida no tiene luz, por favor vuelve Vuelve y vuelve, vuelve y vuelve, vuelve o por lo menos una multiplicación de lo que sucedió Vuelve y vuelve un mundo Tabú, amada Brasilia No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar La recordación va a estar conmigo y a un fin La recordación va a estar conmigo y a un fin Danza, sol y mar, guardar y no odiar, el amor va a querer encontrar Tu mamá nos daré a lembrar que este amor por un día, un instante fue Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Para pagar más ranquear ¡Venera, venea! Una cintura prendida candela ¡Venera, venea! No se cansa ¡Venera, venea! Bailando así ¡Venera, venea! Bailando así ¡Venera, venea! Bailando así Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar La aventura de la ciudad de España Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido y yo, mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo y yo, solo nos vemos la cumbida para hogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo sueño ser su protector Somos marido y yo Uy don, lucha por amor, no me aconsegue ser tu posición Quizás su marido lo mande en su corazón No sabes quien es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No, no me aconsegue ser tu posición Quizás ese tipo lo mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en la confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casado no te alejes por temor No, no hagas dos Ay no, no, no A solo ser el amor Ay ya te explique Porque hay personas que se aman el amor y tiene que vencer Y ya el marido entiende que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito lucha por amor No me aconsegue ser tu posición Quizás su marido lo mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión Tú no sabes quien es víctima en esta confusión Tú no sabes quien es víctima en esta confusión Amigo pido perdón yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces no la vi a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que sale con tu mujer Que te perdone Dios yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya vio que todo era mentira cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga me limpió Y allí en una casa Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Uno Uno Sí, sí, DJ Eliel en la casa Tírale La noche está pa' un Billy Yo te quede en una buena disco La música un buen DJ Y allí en que pongo una del cangrejia y ponga una del cangrejó La noche está pa' un Philly, yo te quiero ni una buena disco, la música un buen DJ, yo pongo una del cangri, una de Janelle y Wisin, una de Tegocardes, también una de Tegi. La noche está pa' güipi, fuma el creepy, mientras te la subo tu dedujo, date un sipi. Que ponga una nati de Chintur y Maldi, y una loca que ande con la misma no te rami. Hacia abajo soy, tic, 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 tic. Hacia abajo soy yo, tic, 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 t Mientras señorita buscandempo, llegaron a la fiesta, y también está en el neto, pa' eso la pregüenza. Dígame, llama tu pala, no me le faltan y ya me lo cago. Yo solo quiero, vengo a la pala, no me mandan a la pelea, yo solo quiero, vengo a tu público, a la misma por el lado, pero tú eres tú y tú y cuando te bailan, te han dejo broma, otro chico y la soma, otro viento de hierro, pero en la consola, otro más, y que golpe la bocina, se corta la vecina, aquí vamos a ver si mandala, porque en una esquina, en una esquina, en una esquina, viviendo aquí de gasolina, anda a jugar, y ya de nena vive, en la puerta de la música, estamos en su medicina en boca, gritando por encima, otro chute de esquina, ponle fila y a fila, aquí va, esperamos que el DJ te siga, por el uno de los miembros de la vida. Hacia abajo soy yo, hacia abajo soy yo, Hacia abajo, Hacia abajo, Hacia abajo yo, Mi raza, Yo soy Diacki, La leyenda, Yo soy Diacki, Yo soy Diacki, Alcaria Lomao. Yo soy de aquí, me parece a medio nacer, ya le quiero que a medio nacer, me callé con los palos, jugando con los palos, soñando con los palos, soñando, pero no hay que creer, me pongo el barrio en la otra ciudad, llevo dos años, eso es todo mi canción, pero lo que jamás puedo olvidar es que todo mi salida es su sueño. Yo soy de aquí, mi orgullo es un desierto, directo de ver a los reyes del movimiento, Tom Lander, esto no es un invento, esto es algo que cotiza un son más de 500.000, a mi público yo le doy las gracias, porque a pesar de la distancia nos siguen con ansia, Tom Lander, mucho aporte y elegancia, talento de la infancia, porque soy de aquí, para ti voy a seguir, no voy a permitir, en nadie me convertir, Papi yo soy de aquí, tanto en Puerto Rico no nací, represento en la tierra donde yo crecí, acostumbrado al tambor y al sonido del coquillo, soy así, de la calma si yo soy de aquí. Donde en esto comencé y con la calle me inspiré, primero gatíe, me paré y luego caminé, poco a poco fui forrándome en plata, viajando el mundo más que una zapata, y yo no sé si tú me entiendes, pero así las cosas van, conozco el avión por dentro, ya parezco un capitán, Gracias a Dios le doy por escuchar mi coro, le pedí plata y me respondió como loco. Todo se te acríe, del barrio que venga a nacer, del esquina que venga a nacer, en la calle pongo los palos fumando, con palos soñando, en donde llegué. Llevo del barrio que venga a nacer, llevo dos ansiosos con canción, pero lo que jamás podré olvidar es que todo es salir de su suelo. Nací pobre, pero un tesoro vive, dentro de mi corazón y esa es la perla del caribe, que me robe mi bandera cuando duerme en Camposanio, eterno orgullo por la isla del encanto. Combártelo por atrás, con todos míos, entramos por el monte, salimos por el río, mi icono mundial vacilando en los chinchorros, mi gente fuerte y firme como el morro. Soy el líder, el esclavo y los quitadores pa' de manos, soy el líder, el humildad, la libertad y del tirano. Un calentro caserío, donde la esperanza suena pretty, donde los difuntos resucitan, en forma de graffiti. Todo se te acríe, del barrio que venga a nacer, de la esquina que venga a nacer, de calle pongo los palos fumando, con palos soñando, en donde llegué. Demos de barricado, de la ciudad, de montos y arroz esta población, pero lo que jamás podré olvidar, es de donde salimos y suerte soy. Jean de la Leyenda, Dariechi, Arcángel, la cara de Puerto Rico, 500 años de preso, salió del barrio, del pueblo gigante. Aunque digan que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbado, y con mis ojos colorado, con mi tato activado, ustedes todos me lo han dado. Oye, a mí me importa poco lo que se diga de vida, Villalandrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el mister politiquero, que se derogó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Como opina, si fuera que el diodo coma, nos daban con piración la llave bota. Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo, si mi codelito fue tener talento. Si tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira, sé que el D.E.A. me tiene en la mirada. Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago, critican si trabajo, critican si soy bajo. Y hago en primera y me tratan de segunda, a tu lena le encanta como el negro zumba. Yo soy tu juco, tengo el trabuco, conocido mundialmente como el maluco. Que digan que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi gato activao, usted reto me lo han dado. Ya lo que chereo, me cogí un caso y apuntaron el dedo. Ya no era el rey del perreo, ahora era teclato, y otro posible reo, que me metieran. Presos todos dijeron, más los veo, yo no les creo, a su sistema de reformación ingrato. A mí me arrastraron dos puercos por pasar el rato, y yo aquí pichando, aguantando, callando. Si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede, vivir como quiere, tener sus placeres. Mi gente, yo no soy distinto a ustedes, y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren. Me dieron las primeras planas, coger raperos con marihuana, pistola y cosas raras. Solo quedaré en su mente clara, cuando crezcan donde yo crecí, se críen donde me criaba. Diablo, me duele tanta baba, me duele tanta baba. El no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece. Tío, el no juzgándose les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece. Aunque digan que soy, un mandolero donde voy. Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao. Con mi gato activao, o te recomiendo al nao. Oye, a la gente le encanta sacar pellejo. Yo sé. Uno por profesión, otro por bochinchero. Yo sé. Dale a latir hueso, soy quicharonero. Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno. Yo no soy un santo, pero estoy en clave. Estoy pagando con mis maldades. Y estoy aquí tirando pa'lante. Como quiera que lo ponga, hago menos mal que antes. A ti no se te jode, que te mataste. Trataste, te superaste, pero te olvidaste. De papá, de papá, están mirándonos de arriba. El único que juzga, el nicho es que nos discrimina. Y yo no he visto al mani ni bandas. Calle, calle, honga, el bandido calderón. Y a los humanos se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece. Aunque digan que soy, un mandolero donde voy. Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao. Y con mis ojos colorao. Con mi tatuativao. Hoy te recomiendo andao. Voy a seguir con mi tumbao. Hoy te recomiendo y no te recomiendo y no te recomiendo. Hoy te recomiendo y no te recomiendo y no te recomiendo. Hoy 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 te recomiendo y no te recomiendo. Aurea Jango 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 Gracias.